Hola amigas y amigos de FAL, mi nombre es Buhi y como toda persona de bien, soy fanática de BTS y si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, ponete el cinturón de seguridad que voy a intentar explicarlo de la manera más concisa posible. BTS es la banda más famosa de K-pop el día de hoy, es la única banda que ha logrado tener un montón de logros que para las bandas coreanas eran muy difíciles de cumplir, como por ejemplo tocar en los Grammys ninguna otra banda de K-pop tocó en los Grammys hasta el día de hoy, hay que ver qué va a pasar el año que viene tener especiales en la televisión norteamericana como el especial que hicieron en Nueva York a principio de año con Jimmy Fallon el especial 5 programas enteros de Jimmy Fallon dedicados a ellos, el Carpool, Karadoké con James Corden haberse presentado en los Billboard Music Awards y también en los American Music Awards haber sido la primera banda de K-pop en presentarse en una entrega de premios norteamericana y más importante, con el último lanzamiento, Dynamite, que es su primera canción que está cantada enteramente en inglés debutaron en el Hot 100 de Billboard como número uno y estuvieron ahí dos semanas consecutivas destronando a WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion, que es algo que antes nunca había pasado y tampoco había pasado que una banda de K-pop debute número uno en ese ranking que es tan prestigioso en los Estados Unidos los chicos de BTS son 7 que están haciendo música hace 7 años, debutaron en 2013 y cuando digo debutaron, me refiero a que en Corea del Sur, para lograr ser parte de una banda del sistema Idol o sea, estas bandas que vemos que bailan perfecto y cantan perfecto y no podemos creer lo que estamos viendo cuando vemos un video de YouTube estuvieron entrenando muchísimo antes de poder lograr debutar porque en Corea del Sur las bandas tienen que pasar por un sistema de entrenamiento los chicos llegan de todos lados del país para ir a Seúl a entrenarse, se los llama trainees y pasan años, y cuando digo años me refiero a años estudiando danza, canto, rap, imagen personal cómo hablar con la prensa e idiomas porque estos chicos tienen salida internacional así que es muy común que muchos de ellos hablen coreano, japonés y chino como idiomas básicos y ahora están empezando a enseñarles inglés porque con el éxito de BTS se dieron cuenta que hay un mercado afuera de Asia que esté interesado en ellos los chicos de BTS, como decía antes, son 7, tenemos 3 raperos, Shuga, J-Hope y RM tenemos 4 cantantes, Jungkook, Jimin, Jin y V y después tenemos entre esos roles que acabo de decir, algunos también son bailarines principales otros también se encargan de ser la cara visual, o sea, el miembro más lindo de la banda y otras cositas que se van pasando, pero lo importante es que tenemos 3 raperos y 4 cantantes son la mejor banda del mundo porque hoy en día no hay una banda, ni en Corea del Sur, ni en Japón, ni en China, ni en el mercado occidental que puede hacer las cosas que hacen ellos, no hay ninguna de las canciones en las que ellos no trabajen que eso es algo bastante particular, que no pasa tanto con las bandas de Corea del Sur porque hay muchos productores detrás, pero ellos producen y escriben todas las canciones que hacen fueron de las primeras bandas en Corea del Sur de tocar ciertas temáticas que se consideraban un poco tabú como la presión escolar, o los problemas de salud mental, o las presiones sociales que sentía la juventud en Corea del Sur por eso pudieron resonar no solamente con la juventud allá, sino con la juventud acá porque son problemas universales que le pasan a todos los chicos de entre 20 y 30 años el último disco que sacaron este año fue Map of the Soul 7, que salió a principio de año y lamentablemente no pudieron sacarlo de gira por todo lo que estuvo pasando a nivel mundial con el coronavirus pero acaban de anunciar que el 20 de noviembre sale V, que va a ser su primer disco completamente producido compuesto y manejado por ellos, a diferencia de los otros discos donde ellos producían y componían ellos ahora se van a hacer cargo de todos los aspectos que tengan que ver con la temática, el diseño y un montón de cosas más así que obviamente estamos muy expectantes y crucemos los dedos y prendamos una vela para que vengan al país el año que viene porque Jin y Yuga, los miembros más grandes del grupo, están muy 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 cerca de tener que cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, todos los varones menores de 30 años tienen que hacer sí o sí entre un año y medio y dos de servicio militar obligatorio y los chicos de BTS todavía no lo hicieron, no se sabe todavía cómo los van a ir mandando, si los van a ir mandando todos juntos o van a ir yendo escalonados según su edad, así que estamos expectantes a ver qué va a pasar con eso y obviamente lo único que yo quiero es tenerlos en este país comiendo choripán, tomando mate y diciendo aguante todo